Eli, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, tú estás irrumpiendo en Biblobarrio, en esta colección Poesía Política Latinoamericana, La Valija de los Huesos. Le cuento que Eli integra la red de escritoras y escritores afrodescendientes del libro White. ¿De qué va este libro? Bueno, este libro va en un sentido de constatar las vivencias, fundamentalmente, de una mujer afrodescendiente y el acontecer poético, digamos, de una mujer en su ascendencia, en sus raíces. Dado las categorías, los procesos de discriminación, los procesos de excursión a los cuales ha estado y está sometido nuestro colectivo desde la colonia y en las sociedades actuales del neocolonialismo. Creo que está escrito desde ahí también, yo digo que está escrito desde una infancia que transitó en medio de procesos cívicos, dictatoriales, con mi padre pintando palas fascistas identificadas. Bueno, todas esas vivencias están, tal vez, poéticamente, hay que buscarlas, ¿no? Porque las ubiqué de un modo no tan directo, pero sí que forman parte de todas estas vivencias. Hay una niña que iba mirando la dictadura, los procesos dictatoriales están acá, evidentemente. Y, bueno, también los barcos, el mar, el traslado, la herencia familiar, que es uno de los elementos de transmisión oral de nuestro colectivo. Yo vengo de una familia mixta, ¿sabes, Alberto? A ver. Y entonces, claro, de una familia mixta, y entonces mi madre, Blanca, y mi padre, una familia negra, o Afro, en las vías por africana. Entonces yo iba a visitar a mis tías, y mis tías eran las que se encargaban de armar como un árbol genealógico, a modo oral, ¿verdad? Donde ahí se cuenta la historia. Yo creo que todo nuestro colectivo afro tiene ese enriquecimiento de la transmisión oral, de aquello que se vivencia, de aquello que se vivió, porque justamente en la historia de la Nación no hay muchos escritos ni sale a la luz nuestra historia. Entonces creo que nuestro colectivo ha creado el mecanismo, ya sea de las agrupaciones, desde la Sala de Naciones hasta las organizaciones civiles organizadas en este momento, pero también ese componente familiar donde los tíos, las tías, los abuelos se encargan de contarnos la historia. A ver, compartí cosas que te han impactado, aquella niña que iba a ver a las tías y le transmitían oralmente la historia. Lo primero que te viene de lo que te contaban las tías. Bueno, justamente una de las tías, que me acuerdo, la tía Flora, justamente había estado muy vinculada a Rosna y a Arisbén. No sé si ella cocinaba o, viste esos recuerdos que al ser tan niña, pero sí que estaba muy vinculada a él. Y eso le hizo, en las tareas de la casa, le hizo crecer a ella una conciencia donde siempre tenía claro, bueno, que había, era algo así, ¿verdad? Un blanco poderoso era el que nos tenía hostigados y que íbamos a recibir esas discriminaciones. Y me decían, aunque vos estés mezclada y tu madre sea blanca, vos vas a vivir esos procesos así como los vivimos nosotros, pero vas a salir adelante porque vas a estudiar todas esas recomendaciones, ¿no? Pero me acuerdo de su carácter fuerte, de ser mujer, comprometida. Y bueno, sí, tengo muchísimos ejemplos de otra tía, la tía Rosita. ¿Qué le pasaba a Rosita? Bueno, Rosita vendía diarios, vendía diarios ahí en la ciudad de Iza. Por ahí por Cerrito tenía un bloquito, ¿verdad?, de vendedora de diarios y para ser mujer y vendedora de diarios era también llamativo en la época. Decidió no ser sirvienta y decidió, que también era y es actualmente la tarea abocada a la mujer afro y ella decidió tener su puesto de venta de diarios. Me hace acordar a María Morena, que es uno de los libros de Virginia Brindis de Salas, que no es una escritora conocida, que estaba muy cercana a Juana de Barburú, pero que nunca le dio, como vamos a decir, la oportunidad de destacarla como poeta, pero muchos investigadores la estudian a Virginia Brindis de Salas. Bueno, es decir, en la familia tenemos nuestra María Morena, que sería la tía Rosita, esa canillita, sí. Y en tu caso, ¿cuándo arranca el escribir poesía? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, yo siempre digo que arranca cuando niña, cuando quería expresar a los maestros que lo quería, y la C y la Q me resultaban complejos, como a todos los niños, ¿verdad? Su proceso de aprender el sonido de la C y la Q, y entonces termina la relación diciendo ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Al maestro Gijide? Y todos esos sonidos me resultaban muy llamativos. Es decir, también le tenía escritos, pero me parecía que, no sé, la literatura no era para mí. Más bien empecé a estudiar para poder trabajar. Y pocas, hay pocas, quedé con ese mandato un poco de mi tía, Flora, que había que estudiar para salir adelante. Bueno, hice psicóloga, fui a la universidad, trabajé, y luego como que me di el tiempo, seguí escribiendo, pero sin mostrar hasta que, bueno, en varias antologías, y he estado acompañando a las compañeras y compañeros, y, bueno, hasta que hacemos este contacto con Biblio Barrio, con el cual hacíamos varios trabajos juntos, y, bueno, me propusieron este poemario, que a su vez había sido presentado en el espacio Mixtura, es decir, donde hubo un llamado, y ahí me interesaba que estaba Nogareda, estaba Luis Pereira, que me gustaba que me le hicieran, y no sabía cómo llegar a ellos. Y digo, bueno, esta puede ser una oportunidad. Ahí saco el segundo premio, y el segundo premio no era editable. Avero, Miguel Avero, el poeta Miguel Avero, un poeta joven, bueno, sale en el primer lugar, y me encanta que él haya salido, y él sí era editable. Y ahí este medio barrio me ofrece, y es por eso que ahora se plasmó. Hablando de oportunidades, ¿cómo se dio tu estudio en La Plata? Ah, bueno, la Universidad de La Plata, ahí, bueno, de las cosas estas que ocurrió un llamado, que hubo en el MEC, para becas, y ahí voy a la Universidad de La Plata, hago algunos cursos, porque yo pensé que tenía un enfoque más comunitario, que es donde me interesan a mí las actividades, mis actividades, casi todas están centradas a nivel comunitario, barrial, con enfoque territorial, y bueno, luego vi que no era así, hice algunos cursos, pero la especialización no la... A mí un amigo universitario, un crítico, Gortázar, decía, capaz que sos más para la Universidad de... Una Universidad más al norte, ¿viste? De la Universidad de Córdoba, creo que es más que... Que mi perfil era más en ese momento para la Universidad de Córdoba. La Plata, por concentrar tantos estudiantes, tantos jóvenes, siempre tiene un perfil muy contestatario, y Darno Chan estudió también allí, por ejemplo, él me contaba lo impactado que quedó con vivir un tiempo de su vida en La Plata, te preguntaba por eso, cómo te había impactado a ti. No por casualidad, es de las ciudades que tiene más detenidos desaparecidos en la República Argentina, por ejemplo. Claro, sí, 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 bueno, sí, es una universidad que tiene una efervesciencia, ¿no? Sí, contestataria, pero justo lo que yo había elegido... No me veía como plantada ahí, en ese perfil que me llevaba más por el título, uno que luego, cuando fui a ver, lo viví, yo buscaba más el barrio, y ahí era más la orientación laboral, la orientación... Sí, sí, es una ciudad bastante movida y contestataria, sí. Y con mucho verde. Ya que hablás de barrio, contanos de la editorial Biblio Barrio y de esta colección poesía política latinoamericana. Bueno, la editorial Biblio Barrio forma parte de editoriales independientes junto al grupo Sancocho, ¿no? Sancocho es un grupo de editoriales independientes que realizan actividades, ferias, y bueno, los libros los realizan de modo artesanal. Yo había participado antes en la antología, y bueno, ver el proceso de realización del libro con los compañeros cuando los están prensando, cuando los están gociendo, participarse en todo el proceso, y eso es bastante gratificante. Y también el tema de... Creo que es una forma también, un bastión de combate de las grandes editoriales, que en definitiva al autor lo dejan bastante relegado. Creo que ahí tiene que haber un cuestionamiento y una revisión de la propiedad intelectual y de los derechos y de los beneficios, ¿verdad? Bueno, eso tiene totalmente otro perfil. Este libro también aparece con fotografías de María Noel Ava, y las fotografías que tiene, que acompañan al poemario, son de la concentración del bloque antirracista, en contra de toda práctica racista, estructural, institucional, y simbólica en Uruguay, que fue realizado el 4 de julio del 2020. Entonces, participamos varios en las manos de los compañeros que lo realizan, y vamos compartiendo, la misma editorial, la compañera fotógrafa, bueno, son... Y el prólogo, el prólogo, que me olvidé de decirte, para mí es un orgullo, está realizado por Beatriz Santos Arrascaeta, que también creo que la entrevistaste por su libro, Memorias de una Mujer Negra. Sí, sí. Hemos hecho bastantes actividades juntas, estamos en el mes de la afrodescendencia, así que felicito a ti, a esta iniciativa y al programa, porque también es un mes donde nosotros vamos dando visibilidad a diferentes expresiones, en el mes de julio, así que, bueno, coincide una serie de eventos que son bastantes interesantes, en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, en la Secretaría de Poblaciones Migrantes y Etnididades, en la Entendencia Municipal de Montevideo, así que es un mes de bastantes actividades. Eli, un poco en el cierre de la charla, ¿dónde se consigue el libro? Y tengo entendido que están pensando en una informal presentación. Sí, bueno, el libro se obtiene en Bibliobarrio, que queda en Avenida Graciada 2332, donde está el proyecto Enlace, esquina San Martín, y el teléfono es 091-725-414, lunes, jueves y viernes de 14 a 18. Nosotros estamos preparando una presentación en un bar, en Hormiguero, que es un bar que es cultural, donde también he ido ahí a las ferias de San Cocho, de este colectivo de editoriales independientes, para ahora también para julio, en el marco del mes de la florescendencia, con otro compañero que también forma parte de esta colección de poesía política. El colectivo que no conozco el bar, ubicalo, y así queda el puente. Queda ahí, en la esquina de San Salvador y Minas. Es un proyecto de jóvenes, incluso tienen páginas de Facebook, siempre aparece algún marco en este perfil, que es necesario para la difusión, digamos, de la cultura, y de diferentes manifestaciones del arte. Dale, cuando tengan ya la fecha, pega el chiflido y la comparto aquí en la rueda. Ah, ahí está, bárbaro, bárbaro. Que tengas un lindo fin de semana. Bueno, para ti también, y bueno, también estamos muy contentos por esta reafirmación en el mes de la florescendencia, y también en los festejos por haber llegado a la firma, que nos compromete aún más, nos compromete ahora a tener fundamentos para poder llegar al referéndum con, no solo con la alegría, como decía el compañero anterior, el festejo que merecemos, sino con los argumentos necesarios para poder ser victoriosos en cuanto a que este pueblo hay que creer en él, que tenemos lucha y que tenemos esa esencia maravillosa revolucionaria. ¡Gracias! ¡Gracias!